A ver chicas, recuerden, garbo, glamour y belleza es lo que a ustedes les falta, así que a ponerlo en práctica Ay, qué emoción, esta noche voy a brillar, por supuesto que vas a brillar, mira, ya estás brillando aquí, acá y acá Mira, no te engañes querida, ni tú tampoco, si todo el mundo aquí sabe que la más linda soy yo Ay, querida, por favor, ustedes saben que de las tres yo soy la más bonita, además, yo quedé diosa de Evan en un programa de carándula Sin peluca, sin peluca, a ver si Ya, niñas, no se peleen, cada una es bonita en su estilo, pero son bonitas, son bonitas Ellas están a mi cargo, por favor, yo respondo por ellas porque están a mi cargo, ellas están a mi cargo Oye, 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 qué te pasa, qué, por mi color de piel ya Es que entras así, todo así, sin avisar, sin llamar, sin nada No, lo que pasa es que yo pasaba por aquí y escuché un rum rum y me dije a mis adentro, bien adentro TILIN, TILIN, TILIN Punto com Pasa algo Acá, chiquito ¿Pasa algo? No pasa nada, pero podría pasar si te lo quieres En otro momento, claro, está porque estamos ocupados Oye, ¿qué te pasa? Yo solo venía a poner unos pies de amigos Porque me llamaron de recepción Que tengo que poner estos pies de amigos por ahí, ¿ah? Mira amigo, usted tiene un muy buen pie, pero ahorita estamos ocupados, lo siento ¿Lo siento? ¿Estamos ocupados? Váyase No, negativo, yo tengo que ponerlo hoy día, porque yo tengo muchos contratos y si no pongo hoy día, ya no te pongo Ah Sí, pero, o sea, me gustaría que me lo pongas, pero otro momento, ahorita estamos ocupados en un reinado Sí Estamos en un reinado, mira aquí a la reina mundial del banano Ah, sí, uy, qué rico, está comiendo, ¿ah? Oye, pero qué atrevido, ese es mi almuerzo, denme acá Oye, esa galletita Oye, esa galleta lit, ¿qué es? Galleta lit, ¿qué es? ¿Qué lit? Uy, light, o sea, que son galletas de dieta Ah, que usted come cosas con razón, ¿sabe? Oiga, oiga, mi princesa, usted no debe comer cosas de dieta porque después se queda flaca Si usted es una reina de belleza, debe alimentarse bien, como miñora, que se alimenta bien Como un buen bolón, un arroz con menestras, con patacones, chancho, maduro, todo eso lo alimenta bien ¿Y sabe qué? Se la van a poner así fuerte, ¿ah? Chiquito grandote, ¿quién te dio tu comentario? Nadie lo ha pedido Ya, está bien, yo me voy a trabajar, ¿ya? Hagan como, oiga Hagan como que yo no estoy, ¿ya? Yo no estoy aquí, ¿ya? Sigan nomás, no me paren bola, ¿ya? Cierra la boca, gracias Ay, miren, 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 mi collar, me queda horrible No, 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 no ¿Sabe qué? Lo que pasa es que... Perdón, ¿ah? Perdón, perdón Ese collar no le queda ese ¿Qué? Te dije Con ese collar usted parece mascota Usted necesita ponerse ahí unas plantas o algo así porque ¿sabe qué? ¿Quién es el miso? ¿Quién es el misólogo? Aquí soy yo, así que tus comentarios no nos interesan. O sea, tiene que dar misólogo. ¿Ah, sí? No, no, Pino Land. ¿Sabes qué es fuera? Está bien, ya. Yo no estoy aquí, no me paren bola. Ya, yo no estoy aquí, por favor. A ver, Diosadeva no practica. Taco, talón, punta. Taco, talón, punta. No, mírala, pero sí que se cuya lo horrible. Eso. Ay, yo te puedo enseñar. Oye, ella está caminando mal. Ella no camina bien. Obvio. Oye, ven. Vas a quedar bien a la raza. ¿Qué te pasa? Tienes que caminar. Estás caminando como esas blancas de sabría. Camina bien. Tienes que caminar así, mírame. No le voy a cobrar nada. Esto es gratis. ¡Ey, jurado! Así, ¿ves? Seguro de sí mismo. ¿Ah? Así. Oye. Así conquisté a miñora. Así, ¿sabes? Así. ¡Ey! Recepción. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Así debe ser. Ay, pero ¿quién pide tu comentario? Nadie lo está pidiendo. Aquí hay un turno para que tengas ir. Tu comentario me importe luego. Sí, pero ahorita no me interesa tu comentario. ¿Tú tienes novio? Ay, por supuesto que tengo novio. Tienes novio. ¿Ya te llevo a acatar? ¿Al país? No, a acatar órdenes. Porque yo a miñora le pongo a acatar. No me mire. Ponte ahí. ¡Pah! Le pongo el pie de amigo y la dejo así. ¿Ah? Porque así... Venga acá. ¿Tú tienes novio? Claro que sí. Pero no parece. Acaba de ser un negro falseta, no como yo. Pero ¿sabe qué? Yo no soy celoso. ¿Ah? Está, oye, está chévere. Está bien bonita. Está bien bonita. No está bien. No está bien. Nada está bien. Porque me tienes harto. Me va a dar una jaqueca aquí. Estoy desesperado. Me da angustia contigo. ¡Ya! ¿Y qué? ¿Así las trata usted? Sí, siempre. Es muy exigente en sí. Pero lo hago por su bien. Y tú lárgate de aquí. Venga acá. Primero, pieza, te doy yo. Cha, corta, corta. ¡No! Lo que pasa es que me tiene... Oye, lo que pasa es que ella no sale, ella no sale. Se pone... Ella tiene que sacársela y no se tiene... ¡Sá, anda, sácate tú! No sé qué, señor director. ¿Ah? Ya vamos. Le doy otro, ya. Vamos, vale, vamos. Y ahora sí. Yo la pieza cuando te... Cha, corta, corta. ¡Cá, corta, corta! ¡Cá, corta, listo! ¡Cá, corta, listo! Es que Reynoso no me tiene paciencia, así sabe. Pero cuidado, porque después ese man te va a decir... Ya, pues, ñaño, ponte las pilas así con esa actuación. No estás bien ni por aquí ni por allá. ¡Carajo! Ya, ¿sabes lo que pasa es que estoy metido en ese negocio de que tú le echas el chocolate y nada más? Pero mira, así es fácil. Es fácil, mire, es fácil. Tu pieza me queda bien. ¡Yo lo sé! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!